¿Cómo vienes a buscarme otra vez? ¿Cuándo más no me cuidaba? Que tu adiós no lastimara Y hoy regresas ¿Para qué? Tú fallaste a la promesa de ayer ¿Cuándo más yo te quería? Ampedradas de tu vida Me sacaste, sabes bien No remuevas más la herida Sabes que no te olvidé Sal de mi vida, por Dios te lo ruego Antes que caiga rendido a tus pies Antes que tiembre de ganas mi cuerpo Y no encuentre la forma de huir de tu piel Sal de mi vida en este momento Antes que pongas mi mundo al revés Antes que vuelvas a pisar el infierno Y me vuelva un dedito de tu desnudez ¿Cómo vienes a buscarme otra vez? ¿Cómo vienes a buscarme otra vez? Tú fallaste a la promesa de ayer ¿Cuándo más yo te quería? Exclusivo de Coro Ampedradas de tu vida Me sacaste, sabes bien No remuevas más la herida Sabes que no te olvidé Sal de mi vida, por Dios te lo ruego Antes que caiga rendido a tus pies Antes que tiembre de ganas mi cuerpo Y no encuentre la forma de huir de tu piel Sal de mi vida en este momento Antes que pongas mi mundo al revés Antes que vuelva a pisar el infierno Y me vuelva un adicto de tu desnudez Otra vez Sal de mi vida en este momento Antes que pongas mi mundo al revés Sal de mi vida, no quiero volver a verte Porque me engañaste, me traicionaste Hoy te tengo que olvidar Para pasar de mi vida en este momento Antes que pongas mi mundo al revés Antes que tiembre de ganas mi cuerpo Y me vuelva un adicto de tu desnudez Otra vez Otra vez Otra vez Sal de mi vida en este momento Sal de mi vida en este momento Y me vuelva un adicto de tu desnudez Y me vuelva un adicto de tu desnudez